Hola, bueno, pues aquí estoy que voy a probar esto que compré, porcelain medium y lo voy a probar con algunas cositas lo voy a probar con el álbum llavero que ya visteis y os voy a enseñar otras cositas que hice hace muchísimo tiempo que algunas ya las habéis visto, pero para esto también lo quiero yo hice chasca rosa esta carroza con sus persianas y todo, sus florecitas bueno, ahora ya tengo un troquer que me puede hacer las ruedas estas ruedas las hice a mano esto es un sellito que yo tengo y hice hasta la guitarra le puse su alambre aquí el sellito que tengo la chica no lleva la tacita en la mano pero yo le puse la tacita en la mano porque aquí tiene su mesa con su tetera y la mesita es un tapón de una colonia después aquí le puse como un farol ¿veis? se abre así y es una cajita ¿de acuerdo? es así y así y después por este lado pues tiene también su persiana ¿veis? sus flores y bueno estos son palillos de pinchito tiene un poquito de polvo aquí normal y bueno esta sería una de ellas y lo que quiero es pasarlo a ver si me endurece lo que son las flores y todo esto y después tengo otra que es esta de aquí que esta la hice de una foto de Pinterest ¿vale? resulta que después una chica pidiéndome la plantilla le dije que no que no había plantilla que la había sacado yo de la misma foto y si hay plantilla ¿vale? lo busco una chica y si había plantilla pero vamos yo lo hice con la foto simplemente está todo hecho a mano igual que la otra está todo empezado desde cero y bueno me inspiré en una que que hay en Pinterest ¿de acuerdo? ya lo dije hace tiempo puse la foto de de la chica que yo me había inspirado y todo ¿de acuerdo? vale y esta tapadera bueno la parte de arriba va cogida con con unos bras ¿veis? y una goma tanto aquí como ahí y es otra cajita también le puse dos faroles ¿veis? este es el troquel que yo tengo de farola pequeñito pero lo recorté y le hice los farolillos ¿eh? y nada la mesita también la hice yo a mano ¿veis? con su tetera su taza su cuchara ¿veis? todo bueno pues lo que voy a hacer es pasarle el barniz este de aquí lo voy a mover yo voy a utilizar estos polis de agua ¿vale? que este es el que utilizo yo siempre para echar cola y todo utilizo este lo vacío ¿veis? no tiene agua dentro pero lo utilizo como pincel bueno voy a poner un poco aquí y a ver que tal y espero que no me estropee nada voy a poner un poco y vamos a ir poniendo a ver que tal bueno pues te lo voy a dejar así le voy a poner también a lo demás yo os pongo la cámara rápida pero para que veáis que lo estoy echando ¿vale? y una vez que se seque yo os lo enseñaré ¿de acuerdo? pero simplemente le voy a echar la parte de aquí adelante y voy a probar con las demás cogemos ¿vale? 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 Gracias. Bueno, pues ya le tengo pasado a estas tres cositas y nada. Ya os diré cuando se seque, no hay que echar tanto, yo me he pasado echando y mirad a todo lo que le he echado, entonces voy a coger otra cosita para echarle. ¿De acuerdo? Nos vemos. Bueno, deciros también que se limpia perfectamente. ¿De acuerdo? El pincel todo en un momento. Nada más utilizarlo, lo enjuagas con agua y se queda todo perfectamente. ¿Vale? Bueno. Bueno, pues ya está seco lo que es el barniz, ¿vale? ¿Veis? Queda así como efecto porcelana, claro está. No queda mate, queda con... No sé si lo veréis. Con brillo. Y nada, sí me ha gustado, pero me gusta más para eso, para las flores o para cositas así de darle a la muñeca. Vale, cositas así, para las flores y eso. Para darle a un álbum por fuera, pues no, porque me gusta más efecto mate y no lo deja mate. ¿Vale? Bueno, ya el bote dice que es de porcelana, entonces el efecto me lo va a dejar como porcelana. Pero sí me gusta para cositas así. ¿De acuerdo? Bueno, retiro esto y os enseño el otro pedido. Que nada, que tampoco es mucho. Bueno, me han encargado... Bueno, ya sabréis que me han encargado, ¿no? El álbum que le he hecho a mi sobrina, bueno, pues me lo han encargado para niños. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer un poquito diferente. Os lo mostraré cuando esté terminado, puesto que es un encargo. Y bueno, quiero hacerlo más tranquilamente y todo eso. Entonces, me he pedido dos colecciones, ¿veis? De niños. Me he pedido esta tela de aquí, que la quiero poner para reforzar lo que es el lomo cuando encuadernamos. ¿Vale? Se llama, os digo... Tejido Tarlatana, o algo así se llama. ¿Vale? Y este es de un metro por un metro. Bueno, me he pedido esto. Me he pedido este de aquí, que pensé que era blanco blanco. Y bueno, es un poco como blanco roto. Y creo que al final no lo voy a poner. Porque pensaba que era blanco blanco. Y con los papeles quiero que sea más blanco. Y bueno, este es de... 50 por un metro. ¿De acuerdo? Es este de aquí. Y cartones. Me he pedido cartones también. Y los cartones son de 37 por 52 centímetros. ¿Vale? Sería esto de aquí. Y... Nada más. Solamente esto. Y bueno, pues nada, este es el vídeo de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Ah, deciros que... ¿Os acordáis que dije que iba a hacer un álbum de boda, ¿vale? En este mes de mayo. Pero bueno, no me esperaba que me hicieran un encargo. Y iba a tener que esperar un poquito. Puede ser que lo haga en abril. O si me da tiempo a finales de mayo. Porque el álbum de boda, como me quiero entretener bastante. Entonces, bueno. Tengo que hacer esto antes. Y nada. Ahora sí que sí. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.